Amigos de Notimex Televisión, los saluda Emanuel Carrillo desde Villahermosa, Tabasco. Acabo de concluir la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se presentó un informe a 11 años de la tragedia de la guardería ABC. El subsecretario Alejandro Encinas informó que se presentó un informe detallado sobre este caso y se acatará cualquier recomendación que emita este organismo internacional. Por otra parte, el mandatario federal rechazó haber tenido alguna injerencia en las protestas que ayer se realizaron en Guadalajara, Jalisco, y se desmarcó de los dichos del gobernador Enrique Alfaro, quien lo señaló como responsable a él y al partido Morena. El mandatario señaló que no tiene ningún interés político con el gobernador y que tiene que ser responsable de los actos y de los excesos que haga su gobierno en medio de la pandemia y las protestas que se lleven a cabo. Para Notimex Televisión, Emanuel Carrillo, envío de especial a Villahermosa, Tabasco.